porque realmente lo que es verdad es verdad hay predicadores que después que predican discúlpeme, perdóneme si yo con mis propias palabras ofendo a alguien tengo motivos para pedirle perdón pero si es la palabra de Dios yo no le puedo decir que lo que le dije me arrepentí de decírselo porque en que usted se enoje no me arrepiento de decirle la verdad porque sé que Cristo viene gloria a Dios más fuerte, aleluya estamos alegres porque Dios está con nosotros en este lugar amén hermanos cuánto lo creen que Dios está aquí gloria a Jesús hay gente que cuando se le habla de ofrendar ya se le va el gozo pero gracias a Dios por los que mantienen el gozo de Dios en sus corazones gloria a Jesús mucha gente se queja ahora en día y dice ay es que si supieran en la situación que estoy pasando es cierto que muchas veces se pasan procesos pero hay otras veces hermanos que las cosas Dios las permite por nuestra dureza de nuestro corazón gloria a Dios hay personas que no se hacen cristianas porque dicen eso es lo que no me gusta a los cristianos que muchos piden pero no pedimos para nosotros pedimos para la obra de Dios para que la obra de Dios siga hacia adelante esta casa de oración no es del pastor esta casa de oración le pertenece al rey de reyes para que venga quien quiera venir aquí puede venir el borracho, el drogadicto, la prostituta, la lesbiana quien sea a arrepentirse, a buscar de Dios a este lugar a salvar su alma alabado sea Dios para siempre aleluya y a su nombre agradezco a Dios hermanos el precioso privilegio que el me concede de estar en este lugar para poder bendecir el nombre del Señor mi nombre es Eva Matamoros venimos de la comunidad de Barranco Chele mi esposo Imael Aguilar por aquí está andamos con nuestros hijos y parte de la congregación que los acompaña gloria al Señor hermano es una bendición grande de parte de Dios para nosotros poder seguir anunciando el Santo Evangelio del Señor sigue alegre hermano espero que no se enoje conmigo porque no le hablamos por nuestra propia cuenta le hablamos con base bíblica de la palabra del Señor si usted se enoja arrégleselas con Dios yo no le pido disculpas porque realmente lo que es verdad es verdad hay predicadores que después que predican discúlpeme, perdóneme si yo con mis propias palabras ofendo a alguien tengo motivos para pedirle perdón pero si es la palabra de Dios yo no le puedo decir que lo que le dije me arrepentí de decírselo porque en que usted se enoje no me arrepiento de decirle la verdad porque sé que Cristo viene y a su nombre iglesia gloria a Dios le doy gracias al Señor porque hace poco estuve pasando un proceso hermanos me quebré del pie tres quebraduras en el tobillo hace cuatro meses pero gracias al Señor que Dios ya me ha dado las fuerzas para empezar a caminar y yo sé que Dios me las seguirá dando gloria a Jesús cuantos alaban el nombre del Señor Dios bendiga al pastor de este lugar también por hermanos tener la confianza de invitarnos a que estemos aquí para poder compartir la bendita palabra del Señor ya estamos listos vámonos a la Biblia al libro de Sofonías capítulo 1 versículo 14 una palabra bastante conocida pero realmente hay muchos que ya se olvidaron de la palabra de nuestro Dios solamente buscan algunos otros textos pero ya ahora poco se habla de la venida de Cristo poco se habla de santidad poco se habla de la venida de Cristo amén hermanos son cosas que el diablo no quiere que se digan porque hermano así quiere tener la gente entretenida por mientras se la lleva al infierno pero nosotros seguimos predicando este evangelio por la gracia y la misericordia de Dios el valiente día de ira aquel día día de angustia y de aprieto día de alboroto y de asolamiento día de tiniebla y de oscuridades día de nublado día de trompeta día de adoro día de adoro y de las altas torres y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol ni su plata aleluya así como está de pie le voy a invitar que me acompañe un momento aclamar a nuestro Dios hermanos cuantos quieren que Dios nos hable en esta noche todos necesitamos de la palabra de Dios amén oramos al Señor levante sus manos cierre sus ojos hermano y empiece a batir sus manos si usted está agradecido con el Señor Dios nos ha dado la fuerza para estar en este lugar Dios nos ha dado salud amados hermanos los tiene con vida es por su gracia y su misericordia usted debe de estar en este lugar agradecido con el si usted está agradecido levante sus manos y bátalas a el no mire el que está a su lado no mire si el otro alaba o no alaba no mire si el otro clama o no clama usted clame a Dios en esta noche levante su voz y empiece a reventar cadenas en el nombre de Jesús de Nazareno yo sé que la gloria de Dios está en este lugar pero hay mucha gente que todavía está atada y necesita ser libre por el Espíritu Santo y a través de su clamor y el mío las cadenas van a ser reventadas en esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo que si hoy que se clamore nuestro Dios hermano yo no sé si aquí hay gente que realmente ha entendido que vino a este lugar usted no vino a mirar a nadie más usted vino a mirar a Cristo usted vino a escucharlo a Él bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey oh Señor de la gloria una vez más me presento delante de tu presencia mi Dios amado te doy gracias por esta palabra porque yo sé mi Rey que eres tú el que vas a hablar en este lugar gracias por esta congregación que está aquí presente para oír tu palabra gracias por los amigos gracias por cada uno mi Dios de los que hemos venido a gozarlo y a deleitarlos en tu presencia en esta noche ruego mi Dios que tú revientes las cadenas que todo aquello que quiera perturbar la mente y el corazón de los que están en este lugar mi Dios sea reprendido para que tu palabra haya cabida en cada mente y en cada corazón mi Dios en el nombre de Jesús para la alabanza de tu nombre Señor gracias Cordero Santo muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo Aleluya amén y amén y a su nombre iglesia y a su nombre y a su nombre cuántos dicen conmigo Cristo viene este es el tema de esta noche Cristo viene alabado sea el nombre de Dios puede sentarse vamos a meditar en la palabra bendita de nuestro Dios amén cuántos siguen con esa alegría hermanos espero que así se mantenga con gozo el gozo del Señor nos da fortaleza a cada uno de nosotros amén aleluya Cristo viene palabras que ahora casi no se escuchan mucho la gente está entretenida está descuidada está afanada y está envuelta en un montón de cosas y no está esperando a Cristo ahora muchos se preocupan por hacer una buena casa por hacer tener muchas cosas en la tierra pero no están pensando en que Cristo viene no está malo de que usted construya una casa está bien pero no se le debe de olvidar que la venida de Cristo está muy cerca y nuestra vida espiritual debemos de tener mucho cuidado con ella como estamos viviendo delante la presencia del Señor amén iglesia ese día muy pronto se acerca día dice de angustia y de dolor pero yo sé que usted que es cristiano verdadero cristiano usted no se preocupa al oír esta palabra porque los verdaderos cristianos cuando escuchamos de que Cristo pronto viene los alegramos amén iglesia los alegramos es de tristeza para aquel que no le sirve a Dios o para aquel que todavía hermano no se ha querido convertir verdaderamente a Cristo pero aquellos que hermanos estamos lavados con la sangre del cordero y que nos guardamos todos los días de nuestra vida para Dios a nosotros no nos preocupa porque venga por la medianoche venga por la mañana al mediodía a la tarde a la hora que sea estamos listos para irnos con él alabados el nombre del Señor pero le estoy hablando de cristiano no solamente de nombre sino cristiano que realmente estemos viviendo para Dios porque ahora cristiano de nombre hermano abundan a montones ahora usted se pasea por la ciudad allá se va a encontrar con un montón de gente que si ellos no dicen que son cristianos usted no se da cuenta amén porque solamente son de nombre que son cristianos pero no están dando fruto de cristiano el verdadero cristiano es aquel que da fruto de hijo de Dios aquel que se le conoce que es distinguido como un hijo de Dios aleluya sabemos que Dios los ha llamado que Dios los ha escogido no para que sigamos igual lo que éramos antes sino que seamos personas transformadas a través del poder del Espíritu Santo de Dios a cuánto los ha transformado Dios aquí no se avergüence decir amén y si usted no siente que ha sido transformado pues hoy es noche que usted pueda reconciliarse con Dios hoy es noche que usted pueda volverse al Señor vive Jehová para siempre gracias hermano alábele si lo va a lavar aleluya yo sé que cuando se predican estos mensajes casi no hay palmas casi no hay aplausos pero yo no vengo a predicar por aplausos yo vengo a predicar porque quiero que usted se salve porque quiero que usted cambie quiero que ustedes hermanos se dejen guiar por el Señor para que su vida sea transformada ahora muchos lo que están buscando solamente es profecía hermanos yo le aseguro cuando la gente se da cuenta que va a estar predicando alguien que Dios lo usa en donde visión en profecía si amontona la gente y no se sientan atrás se sientan adelante amén no es que esté malo la profecía no estamos en contra de eso estamos en contra de la falsedad estamos en contra de la emoción porque el evangelio no es de emoción el evangelio es algo real es algo verdadero es algo puro es algo santo alabado sea el nombre de Dios Cristo vive para siempre hay gente que se alegra porque alguien le profetizó y le dijo que Dios lo va a bendecir que Dios le va a regalar un carro o una buena casa aunque ande más torcido que un mecate pero cuando se le dice a la gente que cambie cuando se le dice a la gente dice el Señor que no siga siendo soberbio dice el Señor que no siga siendo hipócrita dice Dios que no sigas siendo mentiroso dice Dios que no sigas en la vanagloria en la mentira ay hermano esos son los mensajes que la gente no quiere oír de que me sirve a mi que alguien me diga Dios te va a bendecir si mi vida está torcida delante de Dios yo voy para el infierno aunque tenga una buena casa aunque tenga carro aunque tenga cuenta en el banco aunque tenga propiedades tenga lo que tenga su vida se pierde si no está firme con Dios y a su nombre pero ahora lo que les interesa solo es tener cuentas en un banco y en otro amén yo sé que hay gente que tiene milerías de pesos en el banco pero cuando se le habló que diera 200 pesos para una bolsa de cemento porque el corazón de ellos está en el dinero si Cristo viene o te mueres hoy que pasa con ese dinero que está en el banco amén pero la gente dura hermano mire cuántos sabemos aquí es cierto yo entiendo que hay gente que no puede lo entendemos muy bien pero si hay gente que puede aleluya no crea que me ha salido del tema amén lo que pasa es que hay que decir esto porque es importante Cristo viene estamos hablando que Cristo viene hay gente que muere y no sabe si la enterrar no se da cuenta si la enterraron o no la enterraron hay gente que tiene milerías de dinero en el banco y él se murió y quienes quedaron en problemas o en la familia se terminan matando unos con otros queriéndose adueñar de lo que dejó el difunto amén hermanos pero aquel cuando estaba en vida no se compraba un buen par de zapatos porque le daba pesar sacar del banco no daba 100 pesos de ofrenda porque le daba dolor ir a sacarlo aleluya hay muchos cristianos que viven como miserables amén iglesia pero Cristo Jesús ha bendecido a su pueblo y yo sé que aquel que hermano entiende la palabra de Dios es realmente una persona que sigue en bendiciones no ocupa de que un profeta se lo profetice el que da para Dios Dios le recompensa Dios le multiplica alabado sea el nombre nuestro Dios hay gente que cuando casi no tiene hermano dice yo quisiera tener para dar pero cuando ya Dios lo comienza a bendecir no a la bolsa yo quiero más amén ahora no hay cristianos que digan yo quiero más del poder de Dios ahora yo quiero más dinero quiero más quiero más tienen dinero pero espíritu de Dios no tienen tienen buena casa pero unción de Dios se fue caminan en una buena moto o en un buen carro pero unción de Dios no tienen antes que no tenían nada la gloria de Dios se movía a través de su vida pero hoy que tienen algo se fue la unción de Dios porque el corazón de ellos se metió en el dinero Cristo viene amén y ese día dice la palabra que ni su oro ni su plata podrá librarlo de la ira de Jehová el que no se convierte a Cristo el que no hace la voluntad de Dios a Cristo no lo va a comprar ahora compran a los pastores para que los tengan en los altares si le doy tanto de diezmos al pastor no me baja del altar si soy el hermano que más ofrendo ahí voy a estar con los privilegios aunque ande depravado amén hermanos y a su nombre iglesia si usted tiene un pastorcito que lo compre con dinero pero yo no vengo a hablarle de sus pastores vengo a hablarle de Cristo Jesús que no lo puede comprar con dinero amén iglesia porque si usted tiene un pastor de estos cuenta le va a dar a Dios el pastor y usted también pero lo que yo le vengo a decir que aunque el pastor lo compre al pastor de pastores no lo compra con dinero alabado sea Dios estamos viviendo tiempos finales tiempos peligrosos amada iglesia que eso es lo que se mueve ahora el dinero amén porque la gente le gusta estar en el altar pero no le gusta cambiar ay yo le aseguro pare a un músico un mes siquiera se descarrean no aguantan detenga un poquito a un predicador se descarrean no aguantan amén mire los pastores tenemos que usar la sabiduría de Dios te quiere darse cuenta que tipo de miembros tiene párelos un momento amén aunque no hayan pecado deténgalos solamente para probarlo a ver si solamente están alegres con usted por amor al altar o realmente es porque aman a Dios amén iglesia porque esa es la mayoría de cristianos ahora en día ay si el pastor lo tiene en el altar no hay que ay yo tengo el mejor pastor yo lo amo pastor bebas este fresquito lo invita a la casa una sopita de gallina amén pero que no le diga nada que no le estorbe el pecado ahora les hermanita no se pinte el pelo porque Dios la hizo a usted perfecta ya se metió a problemas el pastor amén hermanos amén hermana quítese los aritos ah no pero si el pastor piensa que yo me lo voy a quitar se equivocó yo no le voy a hacer caso a él es que no lo decimos nosotros lo dice la Biblia amén hermanos a eso la Biblia le llama lujuria le llama vanidad alabado sea el nombre nuestro Dios si era aquella que le llevaba diezmos la que le llevaba primicia se aleja un poco ya no vuelve a llevar diezmos porque lo que está queriendo es quedar bien con el hombre usted no diezme para quedar bien con el pastor usted no ofrende para quedar bien con ningún pastor usted diezme y ofrende porque es un mandato de Dios usted trabaja en la obra porque es un mandato de Dios aleluya gloria sea nuestro Dios pero lamentablemente esa es la cantidad de personas que están dentro de las iglesias ahora amén hermanos no a mí que el pastor no me diga nada y el pastor para que no se le vaya ahí la tiene no importa que ande con la minifalda que arriba de las rodillas se sientan enfrente donde predican los predicadores hermanos enseñando la carnalidad pero que no le diga nada el pastor si su pastor no se lo había dicho yo se lo vengo a decir porque a eso me mandó Dios aquí amén tampoco se engañe que por andar con falta larga se va a salvar la integridad la santidad viene del corazón hacia afuera alabado sea el nombre de Dios vive y va para siempre no crea que somos de los predicadores que solo hablamos de la ropa como muchos dicen Dios reprenda al diablo pero nosotros hemos sido llamados para hablar la verdad aquí hay gente de la iglesia que son testigos del evangelio que se predica en Barranco Chele amén hermanos porque hay gente que anda con manga larga y falda larga pero no anda en paz en el corazón hay gente que anda bien corregida por encima pero no puede salir ni a la esquina porque tiene los primeros enemigos amén hermanos hablamos de un evangelio que pide santidad por dentro y por fuera si usted va a beber agua en un vaso aunque esté limpio por dentro pero si lo mira chorreado por encima usted le va a dar asco y que quiere que Dios esté tranquilo con que usted diga que se limpió el corazón y ande depravado por encima usted no quiere beber agua en un vaso que esté sucio pero si quiere que Dios lo reciba sucio amén iglesia alabado sea el nombre de Dios pero ahora ese es el evangelio que abunda y eso es lo que la gente le gusta hermano hermana canta las alabanzas congregacionales pero viene con unos tacones que parece que es la modelo para que parece que es la mis universo le llaman verdad amén y desde que va la hermanita ahí va sonando que parece que miren no se vaya a enojar conmigo pero usted ha visto una bestia cuando corre se le oyen los andares de lejos así hay hermanitas adentro de la iglesia que se le oyen los andares desde que se levanta de la silla amén hermanos y que hace una mujer entaconada mover la cadera para un lado y para otro eso es lo que hacen las modelos para llamar la atención aquí usted no viene a llamar la atención de nadie aquí usted viene a adorar a Dios porque Él vive y permanece para siempre aleluya Cristo viene alabado sea Dios cercano está el día de Jehová cercano está el día de Jehová usted cree que Dios viene a llevar gente que ha tomado el evangelio como juego usted cree que Dios viene a llevar gente que ahora está en la iglesia y mañana está en el mundo cree usted que Dios viene por ese tipo de iglesia dice que Él viene por una iglesia pura sin mancha y sin arruga y a su nombre esa es la iglesia que Cristo viene a llevar una iglesia que esté pura algo puro algo limpio algo santo alabado sea el nombre de Dios y si usted quiere lo puede leer en el libro de Efesios cuando Dios habla acerca de los matrimonios amén y luego dice que así mismo nos ama el Señor a nosotros y por amor a nosotros se entregó completamente y derramó su sangre no la derramó de gusto no la derramó solo para que lo vieran la derramó para limpiarlos a nosotros de todo pecado de toda contaminación para presentársela a su padre como una iglesia pura que no tenga manchas ni arrugas amén yo le aseguro que si una novia se va a casar y en el momento que se pone el vestido blanco miró que le cayó un gran chorro de algo le podemos llamar salsina achote o algo negro yo le aseguro que mejor lo va a lavar y si es posible se lo pone hasta mojado pero no se va a ir a presentar al altar que de lejos le vayan a ver aquella mancha que lleven su vestido ¿por qué? porque le da vergüenza pero hay muchos cristianos ahora que perdieron la vergüenza amén hermanos saben muy bien que están sucios y no quieren limpiarse están en la iglesia donde se congregan Dios les habla a través del pastor ahí están de rebelde traen un predicador de afuera Dios le vuelve a hablar siguen rebelde y vayan donde vayan Dios le sigue hablando porque el que está sucio donde quiera que vaya Dios le va a hablar que se limpie a ver iglesia hay gente que dice ¿será que el pastor se la trae conmigo? no y cuando acuerda viene otro predicador y le repite lo mismo es porque Cristo los ama mis hermanos es porque Dios no quiere que nadie se pierda es porque Dios quiere que los preparemos ahora que hay tiempo o pensaré yo en esta noche que hay católicos aquí que piensan que le van a rezar 40 días y lo van a sacar del infierno el católico no se prepara y nunca cambia porque hermano le ha dicho la abuela o le ha dicho la mamá que si se muere siendo borracho oran 40 días van a rezarle y lo sacan del purgatorio los cristianos no creemos en esa mentira porque la Biblia no lo dice y si usted sabe que nadie puede hacer nada por usted después que se muera entonces hagamos algo ahora nosotros mismos nosotros mismos por nuestra vida porque Cristo viene aleluya y si hay un católico aquí pues bienvenido y le amamos con el amor de Dios y le decimos ya no sigue engañado ya no siga creendo en esa falsedad si usted no recibe a Cristo antes de morirse y no se convierte de sus malos caminos ni así se peleen las rodillas quien sea ni así le paguen 50 mil pesos a un cura para que le venga a hacer una misa no lo van a sacar del purgatorio purgatorio no hay solo hay infierno lugar de tormento donde fue a parar el rico y con toda la riqueza que tenía no pudo salir de allá amén porque a Dios nadie lo compra con dinero ni su plata ni su oro los librará de la ira que viene sobre la paz de la tierra puede tenerlos por paquetes por marquetas amontonados unos encima de otros no le van a valer hermano así es de que debemos de pararnos firmes en el camino y servirle a Dios con corazones íntegros hermano si Dios lo ha bendecido es para que usted bendiga al que tiene necesidad si Dios le ha dado a usted es para que usted comparta con los demás no sea duro amén no seamos duros como hay necesidad aquí hay necesidad en muchos lugares y donde quiera que usted vaya y ande su dinerito en la bolsa y mira necesidad no espere que le digan para dar esa es la iglesia que va para el cielo que le tiene amor a Dios el que dice que ama a Dios y no ama la obra es mentiroso amén nosotros si amamos a Dios debemos de demostrarlo hay gente que se derrite en la congregación yo amo a Dios hermano pero cuando se le dice hermano se va a hacer una actividad al día venga a colaborar las mismas dos o las mismas tres que aparecen siempre amén hermanos hermanos hay que hacer algo por la obra del Señor no nunca pueden nunca tienen tiempo nunca tienen tiempo aleluya será de esa manera que Dios le va a creer a usted que le ama usted cree que de esa forma vamos a nosotros a tocar el corazón del Señor ni a sentir un par de mocos ahí hermano de nada le sirve amén iglesia que es cierto no hay otra verdad esta es la verdad el que dice que ama a Dios ama la obra el que dice que ama a Dios trabaja al lado de su líder el amor al dinero ha venido a cegarle el corazón de muchos a cegar la vista hermano no pueden ver más allá alabado sea el nombre de Jesús mire yo he conocido gente que ha sido tan bonita en el evangelio cuando solamente caminaban en una bicicletilla de esas 28 de las primeras que salían primero amén ahí hermano pero a esa persona le pesaba en el corazón perderse un día de culto ahora tiene moto tiene carro y ya le puede quedar a dos cuadras la iglesia no quiere ir amén hermano mejor agarra para otro lado y se va a darse una paseadita a otro lado pero no va a la iglesia amén y todavía está resentido tengo ocho días de no ir y el pastor no me ha venido a ver amén hermanos y a su nombre tengo ocho días de no ir a la iglesia y el pastor no me ha venido a ver y que el pastor ya sabe que es una costumbre dígame si no es cierto los pastores aprenden a conocer quienes son fieles y quienes son infieles cuando un hermanito que es fiel que no se pierde los cultos con un día que no venga ahí está el pastor algo le pasó al hermano que ha de ser que está enfermo ha de ser que tuvo algún problema algo allá va el pastor hermano vengo a ver porque nos va al culto porque porque sabe que ese hermanito no falla pero aquel que es costumbre que cada ocho días viene aunque se enferme el pastor no puede imaginarse que está enfermo porque ya sabe que es la costumbre de él amén iglesia alabados en nombre de Dios Cristo viene pero hay mucha gente que se está descuidando de su salvación si todos viviéramos pensando pero Cristo va a venir no se acostará sin orar y usted está pensando Cristo va a venir no se pierde el culto verdad que si nosotros supiéramos que mañana viene Cristo hermano yo creo que usted desde la madrugada se va para el templo o dobla las rodillas en su casa y dice así voy a estar de rodillas esperando esperando que venga el Señor amén pero como no sabemos ni el día ni la hora Cristo quiere que realmente ver la fidelidad en su pueblo alabado sea Jehová para siempre que le esté esperando en todo momento en todo tiempo el cristiano debe de estar listo debe de estar preparado pero no la hermanita viene a la iglesia bien bonita busca la faldita más larga se quita el polvito que se había echado en el día cuando andaba en la ciudad se quita el polvo de la cara y dice voy para la iglesia a lavar al Señor amén aleluya y usted la mira aquí bien bonita y dice que bueno que la hermana como ha cambiado amén pero tiene dos trajes uno para venir a la iglesia y otro para andar en el pueblo amén para venir a la iglesia se pone la faldita más larga vaya visítenle a la casa sin avisarle y allá la va a hallar el pastor con minifalda y con blusitas escotadas amén por eso usted se ha fijado que hay miembros que le dicen al pastor o a la esposa del pastor cuando usted quiera venir a mi casa me avisa pastor amén aleluya ahí me manda aunque sea un mensajito para hacer una buena comidita no no es por la comidita es para estar bien cambiadita aleluya alabia a Dios si puede hermano gloria a Dios esos son los falsos cristianos pero los verdaderos cristianos somos cristianos en la iglesia cristianos en la casa cristianos en la calle en la ciudad y donde sea somos cristianos y a su nombre iglesia y a su nombre que bueno que los estamos gozando y es que yo le digo y no solamente se goce y diga usted yo recibo la palabra pero allá cuando llega a la casa se le olvidó agarra la camisita se la va a quitar y anda desnudo paseándose de la sala a la cocina jamás hermanos porque si hay gente que muchas veces uno la mira alegre y uno se alegra y uno dice recibieron la palabra ah lástima que no se puede ir atrás de todo verdad pero yo le aseguro si se fuera atrás de todo se lleva mucha sorpresa amén pero que tremendo Dios no los ha mandado a vigilar a nadie Dios los ha mandado a predicar la palabra si usted la quiere recibir recibe si usted la quiere dejar ir hermanito no se vaya a lamentar el día de mañana que la venida de Cristo está muy cerca y predicamos este evangelio como lo predicamos porque no queremos que usted se pierda de nada le va a servir en aquel día señor pero yo tenía 20 años de ser cristiano señor pero yo tenía 30 van a decir algunos pero y por qué no viviste como al principio al principio temblaba hermano una mala expresión se le salía corría y hincarse de rodillas señor perdóname yo sé que te fallé ahora dice hasta 3 y 5 al día y no le pide perdón a Dios amén hermano en un poquitito que fallara cuando comenzó comenzó con aquel temor tan grande y ahí va señor perdóname y era tan hermano era tan sincero que no solamente se lo decía al señor sino que cuando platicaba con el pastor le decía mire pastor me duele mi corazón le fallé al señor hice algo que no estaba correcto ahora es al contrario ahora el pastor le llama la atención hermano mire que yo me di cuenta que esto y lo otro no pastor esa es falsedad me están criticando por ser cristiano amén si porque hay gente que no quiere reconocer su pecado la gente antes fallaba y corría y se humillaba ahora pecan y pecan y hermano siguen tapando ahí el pecadito y no lo quieren sacar a la luz alabado sea el nombre del señor tenga mucho cuidado no sea que vaya a venir el señor en un momento que usted hermano esté descuidado y vaya a perder su alma la palabra de Dios dice que él vendrá a la hora que menos pensemos amén a la hora que menos pensemos por eso nosotros debemos de vivir con los ojos bien abiertos esperando al señor a cada momento aleluya hay gente que está confiada no pero es que yo soy pastor yo soy prepítero yo soy ministro algunos dicen yo soy apóstol no hay que Dios me usa yo soy profeta yo soy el hermano que Dios me da visiones me da revelaciones y yo sé que mi Dios no me va a dejar acaso el señor le dijo que por darle un don se comprometió a salvarlo a todo costo por dones no se salva nadie si Dios se los dio más consagrémoslos para Jehová pero no los descuidemos de nuestra salvación aleluya en el libro de Mateo capítulo 7 verso 21 dice no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos ese es el que va a entrar al cielo el que haga la voluntad de Dios no solamente es por caminar con una biblia y decir yo soy cristiano no solamente es por andar un carnet y decir yo soy evangelista no solamente es por decir yo soy pastor o yo soy cualquiera de los otros ministerios no amado hermano nadie se salva por eso se salvará verdaderamente el que haga la voluntad de Dios aleluya y a su nombre vive Jehová para siempre en aquel día será el dolor será la angustia para mucha gente que diga pero yo estuve 15 años en el evangelio estuve 10 años estuve 5 años otros dirán estuve 30 40 que se yo hermano cuantos años tiene usted de servirle al señor pero si usted empezó hermano a desordenarse a olvidar verdaderamente los principios establecidos en la palabra de Dios y comenzó a caminar torcido en aquel día va a llorar en aquel día va a lamentar y va a decir yo predicaba yo cantaba yo profetizaba pero el señor le dirá apartado de mí hacedores de maldad porque nunca os conocí amén que queremos ser nosotros de aquellos que van a llorar o de aquellos que van a reír y saltar de alegría en el libro de Malaquías 4 1 dice aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día ha dicho Jehová aquel día que vendrá los abrazará y no dejará de ellos ni raíz ni rama amén hermanos vienen los juicios sobre la tierra viene la destrucción sobre la tierra y para poder escapar se necesita hacer la voluntad de Dios no es la voluntad de nosotros mismos sino la voluntad de nuestro Padre Celestial pero este juicio viene para los desobedientes pero le traigo una buena noticia a aquellos hermanitos y hermanitas que con corazones sinceros y humildes cada día afligen su alma sirviendo a Dios mire que dice en el versículo 2 del libro Malaquías 4 2 más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldré y saltaré como becerro de la manada dijo Jehová y a su nombre iglesia y a su nombre usted cree que vale la pena servir a Dios claro que sí y que de usted que por un chiringo viejo no quiere afirmarse en el camino de Dios amén hermanos hay gente que ya tiene un año de estar en la iglesia y todavía tiene el ropero lleno de mundanalidad amén iglesia no es que ahí lo tengo porque si me descarreo ya no vuelvo a comprar ya la tengo lista amén hermanos ahí tiene las argollas ahí tiene las cadenas ahí tiene los tacones ahí tiene las minifaldas ahí tiene los chorcitos los pantalones ahí los tiene guardados por eso es que usted mira que viven están dentro de la iglesia pero están como que quieren y no quieren porque allá cuando menos acuerda van a sacar el pantalón y se lo ponen y se miran al espejo y dice yo me miraba mejor así así le dice el diablo así te mirabas mejor amén si yo le digo si usted se decidió a seguir a Cristo que me todo deja basura y olvídese de ella amén saque todo lo que no sirve dígale al diablo andate con todos estos trapos al infierno pero yo no quiero irme a quemar yo quiero ir a gozar con Cristo yo quiero ir a alabar a mi Rey yo quiero vivir en santidad para Dios amén hermano si hermano hay gente que está dentro de la iglesia pero así está no dice ahí lo voy a tener guardado usted mira que hay gente que viene al evangelio se pasan tres meses cuatro meses no pastores que yo no tengo para comprar una falda buena para ponérmela pero hermano cuando se descarrean hoy se descarrearon mañana andan hasta con el pantalón de marca y no tenían para comprar ni una faldita segunda que vale cincuenta pesos algo otra hasta de treinta pesos amén aleluya así vive ahora la gente porque no quieren esforzarse para Dios mire dice no en la iglesia no es que muchos piden ahí miren solo hablan de ofrenda que diezmo aquí no se obliga a nadie si usted ha entendido como es el evangelio haga las cosas con amor si usted no quiere dar no de nada pero si usted quiere dar hágalo con alegría amén pero sabe porque le digo esto no porque me lo han contado sino que fue lo que yo viví cuando uno no es cristiano uno se fuerza y hace cuanto para lograr las cosas que quiere amén hermano no le importa sacrificarse de la manera que sea pero uno quiere tener lo que quiere amén pero en el Señor lo volvemos tan cobardes lo volvemos tan débiles solo no puedo decimos todo el tiempo amén solo que no podemos hermano si hay hay gente que simplemente cuando le gusta comprar la lotería y no tienen ni un peso cuando se llega el día sábado se van a vender hasta la gallina para pagar la chica es cierto no es cierto cuando yo no era cristiana yo vendía chica yo por eso le digo amén caminaba bien en pantalonadas caminaba con aritos me pintaba las uñas hermano del color de la blusa que me ponía y no tenía un papá para pedirle dinero yo me sacrificaba hermanos para ponerme lo que a mí me daba la gana y porque ahora no queremos sacrificarlos y hacer algo para honrar el nombre de Jehová amén cuánto le vale a una mujer un tinte para cambiarse de color el cabello dígame si estoy hablando verdad o estoy hablando mentira cuánto le vale un tinte para cambiarse el cabello cuánto le cobra allá le cobran en el salón de belleza para irle a planchar el pelito para cambiárselo y ponérselo con ocho cuánto va a ganar a darle al diablo hermano y porque para Dios somos muchas veces tan duros aleluya el que le gustaba beber cerveza y guaro el día sábado sólo cobraba el paquito y se iba para la cantina no le importaba si iba a pelear con la mujer a la casa porque llegaba con la bolsa vacía pero ahora hay muchos cobardes que dicen porque mi mujer no es cristiana por eso no vengo a la iglesia amén ajá pero cuando vivía en la borrachera le valía pelear con ella toda la noche cuando llegaba con la bolsa vacía sin ni un lempira y ahí no decía nada no decía pues ya no vuelvo a ir a la cantina no el siguiente sábado volví a hacer lo mismo amén alabado sea el nombre de nuestro Dios ¿por qué? porque es poca la gente ahora que ama a Dios de verdad es poca la gente que es sincera y ama a Dios de todo corazón yo recuerdo que en ese tiempo cuando yo vendí esa tontera hermano había una ancianita en Barranco Chele que yo vivía en Palo de Agua arriba desde ahí me iba a Barranco amén aquí hay gente que me conocen y saben cómo comencé en el Evangelio me conocieron cuando no era cristiana y me conocen ahora que sirvo al Señor aleluya hermano y a mí me daba hasta lástima caminábamos juntas como con unas cinco mujeres más y nos íbamos hermano para Barranco cuando llegábamos donde es anciana es anciana iba todos los sábados a vender verduras a Tocó a estar todo el día a andar con un canasto de verduras en la cabeza asoleándose por todas las calles de Tocó hermano y aquella ancianita caminaba un delantar lo traía todas las bolsitas llenas de dinero del dinero que había vendido en ese día hermano y cuando llegábamos nosotros yo recuerdo y Dios lo sabe muy bien a mí me daba lástima yo no era cristiana y sabía en lo que andaba pero me daba dolor en mi corazón cuando miraba aquella anciana se sacaba de una bolsa le daba luna se sacaba le daba la otra hermano y pagaba los números que tenía y de ahí volvía y anda el otro y anda aquel otro y si todas lo andaban a todas las compraba hasta que le hacía el delantar y quedaba con la bolsa sin nada de dinero y a mí me daba un dolor por dentro en mi corazón y yo me hacía un poco a un lado hermano y le pagaba a las otras y yo no le ofrecía porque créamelo por verla que era una ancianita y saber en el sacrificio que ella iba a hacer me daba dolor en mi corazón y que terrible hermano la gente imagínese a la anciana no le importaba quedarse sin nada y lo daba y lo daba todo para Satanás Dios quiere cristianos que lo demos todo por él Dios quiere cristianos sinceros si el diablo todo lo que te da fuera es para llevarte al infierno pero Dios todo lo que nos da es para darnos la vida eterna y todo lo que hacemos para Dios no es en vano lo que hacemos para Dios hay recompensa Dios quiere salvar nuestra vida y no es que Dios los cobra Dios a nadie le cobra para salvarlo Dios a nadie le pide dinero para salvarlo pero nosotros tomamos conciencia de que mientras vivamos en esta tierra quienes vamos a echar a andar la obra de Dios hacia adelante somos nosotros con la ayuda de Cristo y a su nombre iglesia y a su nombre Dios quiere gente que lo de todo por él pero tanto amamos un pedazo de pantalón no si a mí el pastor me dice que me quita el pantalón yo a esa iglesia no vuelvo así hay gente ahora hermano si el pastor me dice que me deje de pintar yo no vuelvo por eso es que la iglesia donde hermano se vale todo ahí está lleno amén pero cuando usted empieza a aplicar la palabra como Dios la manda la gente empieza a irse pero yo le digo aunque muchos no la quieran y se vayan no debemos de cambiar este mensaje porque los que se queden son los que quieren ir al cielo porque un pastor va a empezar a llorar porque la gente se vaya porque no quiere cambiar no usted no empiece a llorar por eso el que es de Dios no se va el que es de Dios se limpia a través de la palabra el que es de Dios se purifica el que es de Dios se santifica Juan 8 47 dice que el que es de Dios las palabras de Dios oye es facilito para notar quien es de Dios y quien no es de Dios el que no es de Dios ese sale amargado del culto ese sale tropezándose hasta en los mismos hermanos ese sale lleno de ira y de soberbia y se está hasta 8 días 15 días que no se asoma a la iglesia allá está esperando que lo vayan a contemplar amén de repente un hermanito que esté pasando un proceso duro podemos entender cuando cae a veces en desánimo y que está nuevo de haber llegado en el evangelio que no sabe cuáles son las batallas que tenemos que enfrentar en este camino pero aquel que ya sabe que en este camino se llora que en este camino se sufre usted no espere que nadie lo empuje usted no espere que nadie lo lleve chineado usted no espere que nadie lo traiga de la casa en medio de la angustia en medio del dolor sigamos alabando a Dios sigamos le dándole gloria al Señor porque hay recompensa en los cielos hay recompensa pero para los fieles los desobedientes será día amargo será día de dolor ahí se va a empezar a correr la gente ahí van a empezar a correr de un lado para otro y cuando miren que hasta el pastor que tenían se quedó ay hermano aleluya no me mire medio raro si es que van a haber pastores que se van a quedar aunque yo no lo quiera decir todo pastor que no le dice la verdad a la iglesia no espere viaje para arriba todo pastor que por tener la iglesia llena tiene un montón de carne mundana ahí no haga viaje para el cielo amén y si usted es evangelista y por amor al billete a la ofrenda que le van a dar donde lo invitan a predicar no habla la palabra como está escrita no haga viaje para arriba y si usted que es miembro y porque le tiene miedo al pastor porque sabe que el pastor se acomodó y no habla la verdad también se queda lo dice la biblia léalo en ese aquí el capítulo 33 el deber de la atalaya si mira venir la espada y no percibe al pueblo la espada va a caer y se va a morir la gente hermano y por culpa de aquel que no percibió toda esa sangre va a ser derramada sobre aquel predicador mudo que no habló la verdad aleluya muchos pastores han caído en adulterio porque miren parece que centro de modelaje que tienen en la iglesia amén tenga cuidado tengamos mucho cuidado con lo que estamos predicando con lo que estamos enseñando amén es cierto que la ropa no salva a nadie pero cuando cristo nos cambia los cambia todos de los pies a la cabeza por dentro y por fuera y por todos lados porque ese es el poder de Dios y a su nombre iglesia yo no ocupé que el pastor me dijera que no usara pantalón estaba estudiando en el colegio de orica y cuando yo me reconcilié la gloria sea para Dios yo no ocupé que el pastor me dijera yo sabía que no podía seguir caminando como caminaba y empecé y lo primero que hice fue hablar con el profesor y le dije mire profesor yo ya me entregué al señor y yo necesito que usted me permita venir con falda porque yo pantalón no me vuelvo a poner y sabe que me dijo el profesor que según él era cristiano de la iglesia menonita y me dijo mira Eva si no venís con pantalón yo no te puedo aceptar aquí porque el uniforme es uniforme y yo le dije lo siento si usted no me acepta venir con falda yo no vuelvo al colegio mejor dejo de estudiar pero no voy a estar viviendo en el evangelio con dos caras aleluya cuando yo me reconcilié una falda tenía no tenía más mi vestuario solo era pantalones chores y pesqueros este hombre que está aquí el hermano carlos yo pasaba enfrente de esa calle yo creo que él se ha de acortar de mí solo así caminaba hermanos pintada y de todo de todo un poco pero cuando me decidí venir a cristo me decidí por completo la gloria se la doy al señor pasé una semana sin ir al colegio cuando ya tenía una semana el profesor fue llegando a la casa y me dijo yo pensé que era mentira lo que me decías pensé que al decirte que no te aceptaba con falda ibas a ceder y ibas a volver con pantalón al colegio pero yo no quiero que dejes de estudiar me dijo está bien anda con falda porque la biblia dice resistida al diablo y él huirá de vosotros resistida al diablo y él huirá de vosotros que se conviertan ellos a ti no tú te conviertas a ellos ahora en vez de convertirse el mundo a cristo la iglesia llamarse cristiana se está convirtiendo al mundo amén que problema tan terrible como que si no tuviera más un dios tan poderoso que solo clamamos a él y él nos da respuesta amén hermanos tenemos a un dios que tiene poder a un dios que hace nuevas todas las cosas aleluya alamados en el nombre de dios por eso le digo de esa vida vengo yo nadie que me venga a decir aquí hermana tengo seis meses pero yo no puedo cambiar es porque usted no quiere servir a dios amén es porque no quiere porque el que quiere servir a dios no ocupa que nadie le diga nada amén hermanos el que quiere servir a dios hermanos se entrega por completo y el espíritu santo de dios comienza a reprenderlo comienza a hablar en sus adentros eso que estás haciendo no me agrada de esa manera que vives no me agrada eso que hace no es mi voluntad aleluya esa es la iglesia que Cristo viene a llevar aquella que todavía escucha la voz del espíritu que le habla porque hay muchos que dicen como mi corazón no me reprende por eso yo ando como ando y como lo va a reprender si dios no está en su corazón yo le aseguro si dios está en el corazón toda cosita mala que haga le dice ey esto no está bien cierto o no es cierto los verdaderos cristianos yo sé que me entienden amén pero cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón se come el pecado desayuna y almuerza con el diablo a la par y el tranquilo amén y al nombre de Cristo iglesia pero los verdaderos cristianos los vamos para arriba no se le olvide que Cristo viene pero viene a llevar un pueblo lavado con su sangre Dios los bendiga otra vez amén yo no me canso de bendecir porque a eso me llamó Dios que dios bendiga a los que están alegres y dios bendiga a los que enojaron cuantos desean que dios los bendiga que dios les dio oportunidad y aunque sea en medio de esa amargura que dios les haga hermanos sentir en su corazón que tienen que cambiar ahora ahora mismo amén aleluya bendecimos a los que los aman y a los que no los aman también gloria a Jesús nuestro hermano pastor Oscar continúa en este lugar gracias